Miguel Villazón y Ángela Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Y a ellos han llorado todo, sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que herí tu vida, me fui cuando más me amaba Inocente creí en unos ojos miel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Cierto, muy cierto, por mí he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Los hijitos de Tatu María Clara y Andresito Lopera Con cariño Ya casi va a cesar la lluvia, y no te escucho una palabra Fuerte el frío de la brisa, tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas, que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida, cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia, y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti, fui solo un infeliz, compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde, para verme allí en tus ojos Y verte sonreír, llorar pero feliz, porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos, fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Perdóname Cierto, muy cierto, por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Cierto, muy cierto, por mi has sufrido Pero también te di cariño Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto, muy cierto, por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Cierto, muy cierto, por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Cierto, muy cierto, por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Gracias.